¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidro, buscando un Bluehead. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Vamos a abrir las nuevas cajas que han traído a la página. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, si ponéis mi código promocional Black, os van a dar un porcentaje extra en vuestro depósito. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de depósito. Tenemos G2A Pay, más de 202 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos Payment Wall. Tenemos tarjetas con las cuales añadimos balance y podemos comprar con Paypal, PaySafeCard y Kingwin criptomonedas. Y por último, Payment Area. Es nueva, no tenía ni idea de que existía, pero si alguno la utiliza, ¡ahí está! Chicos y chicas, vamos a darle caña. Hay cajitas nuevas. Esta 24 dólares, 15, 48. Hay cajita muy suculenta. Vamos a empezar con la de 24, va. Vamos a darle un try. Bueno, vamos a darle un par. 120 dólares. Veo que aquí la gente se ha hinchado, ¿cómo no? ¡Uh! ¡Let's fucking go! ¿Qué? ¿Empezamos con un cuchillardo? ¿What the fuck? ¡Oh! ¡Ah! Claro. O sea, la suerte... Joder, no, 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 que esta caja va volando, ¿no? A ver, ¿lo quiero dejar para hacer los upgrades? Pero veo que esta caja va volando. Ah, ya lo hemos tenido que estampar. Pero bueno, ya, o sea, con el cuchillo que me ha dado al principio. ¡Sensacional! ¡Caja Geek! La de 24 dólares, dale un try. Vamos ahora a la Goblin. 48 dólares, claro. Aquí tengo que darle menos oportunidades. Vemos la Printstream. Vemos cazadores. Claro, se me toca esto ya, pues. Grito como un auténtico campeón. No hemos tenido suerte esta vez. 181 pavos. A que hemos palmado. Vale, vale. Vamos a darle otra caña. Otra caña. No sé ni hablar. Es que he visto ese cuchillo. O sea, es lo típico que de primeras no te imaginas que te toque algo tan gordo. Estoy hablando de la skin. Esta caja no va tan bien, chicos y chicas. No la recomiendo. Esta caja nos ha fallado bastante, la verdad. Coño, si es que ya me he ventilado el dinero. Si tengo 450 dólares. En esta voy a ser más comedido. 225, 75 cada una. Se llama Atom. Vamos a ver la estampada que me acabo de meter. Vamos a ver. O sea... En una caja de 75 pavos casi ni sumando las 3 me han dado el dinero. Vamos a darle otro try. Qué despase, ¿no? Qué estampada. Nos hemos pegado ahí. Bueno. Bueno. Una tagalore. Vamos a ver cuánto nos da. 300. Aquí sí que nos ha dado más dinero. Uy, por esto. Por esto nos ha dado más dinero. Pero el problema es que ya me he ventilado todo el balance. Creo que voy a vender este cuchillo. Porque lo que os digo. Hoy estoy intentando conseguir el... Case Hardener. Para ver si podemos conseguir una Blue Gem. Pero... Ojito, ¿eh? La de 75. La mejor la de 24, sin lugar a dudas. La de 48 no la abriría. Y la de 75, ojito. Voy a abrir esta de 15. Por probarla. Es que normalmente cuando sacan las páginas, o sea, las cajas y las ponen en la principal, suelen ir volando las cabronas, ¿eh? 75. Aquí 60. No es lo que estamos buscando. Dame un poquito más de sustento, por favor. Keydrop. Bueno, pues imagínate si me toco un guante y dos cuchillos. 84. Y un último intento. Y con esta acabamos las nuevas. Vamos a ver qué me da. Aquí no hemos palmado, ¿no? Ah... No, no hemos palmado. Bueno, la de 15 también va bastante bien, chicos y chicas. Pues 15, 75 y 24. La de 48 no me ha gustado ni un pelo. Ok, ok, ok. Vamos al lío. Vamos a abrir una tocha. ¿Cuánto balance tenía? Que se me había olvidado. 278. Por lo tanto, podemos abrir... Pues esta iba muy bien, tío. 7, 14, 21, 28. Creo que puedo abrir... ¡Uf! Es matemática pura, ¿eh? ¡Soy un genio! Vamos a ver si... Joder, tío. Es que la gente se hincha en esta puta página. Este cabrón de aquí, el que tiene este emblema... 261. Pues vaya estampada nos acabamos de meter. Vale, vamos al upgrade, chicos y chicas. Creo que igualmente ha salido la cosa bien. Ojalá algún día podamos optar. Si veo que hay muchísima polla, algún día intentaremos esta. Sobre todo la Gugnir, tío. ¿En qué momento la vendí? Está subiendo el precio una auténtica barbaridad. Vale, vamos a meter... Case Hardened. Y vamos a ver a lo que podemos ir hoy. Y desde mi punto de vista, chicos y chicas... Eh... Hace mucho que... Voy a ir a por el Bowie, tío. Voy a ir a por el Bowie. Iba a decir que hace mucho que no voy a por Akash, pero creo que el Bowie estaría bien. Vamos a meter unas cuantas. 69%. Yo creo que está fantástico. 69% para que nos llevemos una estampada. Tenemos el primer cuchillo. Perfecto. Tenemos el primer cuchillo. Vamos a por el siguiente. Vamos a ver si tenemos suerte. Eh... No, no, no. Tú quédate aquí. Paracord. Los Paracord no han ido muy bien. Eh... Los Flips. El Flipknife puede ser interesante, tío. Puede ser interesante. De 38. Lo bueno de ese... Como nos han tocado tantas skills que ni nos van ni nos vienen. Podemos meterlas todas ellas. Conseguimos un cuchillo. Y conseguimos ganar encima balance. Sensacional. Vale. Yo creo que no voy a ir a por mucho más. Es que ya me parece abusar, ¿no? Eh... ¿Dónde vas, compañera? Claro, fijaros. 286 dólares. Es que he conseguido muchos, muchos cuchillos. O sea, cuchillos skins. Vamos a probar uno tocho. Es que, claro. Ganaríamos 130 dólares a un 70%. Es que ¿quién dice que no, chicos? Y chica, me cago en la puta, eh. Me he cagado vivo. Me he cagado vivo. Y vosotros lo sabéis. Eh... Nos hemos hinchado, ¿no? Hemos empezado 1.500, 1.600 dólares. Loco, nada, nada, nada. Hoy nos retiramos como campeones. Porque, además, tenemos el vídeo de esta tarde de hacer los contratos. Que espero seguir teniendo la misma suerte. Chicos y chicas, vamos a recoger los cuchillos. Vamos a meternos dentro del juego. Y vamos a saber si tenemos la suerte de que sean. Blujem. Chicos y chicas, ya estamos dentro del juego. Veis 15 objetos porque también he aprovechado el tiempo para comprar las skins que necesito para los contratos de hoy. Pero lo que nos importa son los cuchillos. Bueno. 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 O sea... Le pones esta parte y la pones aquí. Y hubiera sido un blujem. Un blujem. Y encima dice, cállate que estoy clucheando. Vamos a ver el otro cuchillo. Este es una mierda. Este sí que es una mierda. Este tiene algo. Se le puede sacar partido. Pero este nada. Seguramente los vendo a chicos y chicas. Y el resto, como digo, son objetos que utilizaremos para el vídeo de dentro de unas horas. Espero que disfrutéis tanto como este. Espero de corazón que os haya gustado. Tenéis el enlace de Keydrop en la descripción. Y dicho esto, remetez al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en un rato con el vídeo de contratos. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.